Estamos entrando a una nueva era donde es posible vivir más joven por más tiempo mientras logramos la libertad financiera de nuestros sueños. Dando fuerza a este movimiento, hay legiones de ambiciosas personas con iniciativa que creen en hacer bien y sintiéndose bien al mismo tiempo. Este nuevo sistema puede cambiar todo acerca de cómo nos involucramos en nuestra salud y prosperidad. Todo empezó simplemente con un joven curioso que vivía en una granja. El Dr. Joe Wallach nació en una hacienda rural en Missouri, donde se dedicó a cultivos de verduras y de ganado. Mientras él trabajaba en sus estudios de secundaria y al convertirse a un Eagle Scout, el Dr. Wallach le llamó la atención de la esencia de animales, de plantas y la tierra, y la medicina veterinaria. Para obtener más información, el Dr. Wallach consiguió un trabajo de verano en el zoológico de St. Louis, donde tuvo el privilegio de cuidar los animales exóticos junto con Marilyn Perkins de Mucho de Omaha, Wild Kingdom. Inspirado por el Sr. Perkins, Dr. Wallach descubrió que su misión en la vida era para proteger el buenestar de los animales, las plantas y la tierra. Él quería que todos los seres vivientes crecieran y prosperaran. En la granja de la familia, el Dr. Wallach tuvo una epifanía que sirvió para promover su nueva misión para las próximas décadas. Se dio cuenta de que el ganado estaba recibiendo una mejor nutrición que los seres humanos. El Dr. Wallach observó que gráñulos de alfalfa, densos en nutrientes, para alimentar el ganado eran una práctica estándar y económica. Para prevención de la infertilidad, defectos de nacimiento, enfermedades del corazón, artritis y otras enfermedades degenerativas. Pero se pregunta, ¿por qué es práctica común para el ganado de conseguir esta nutrición, pero no para los seres humanos? Mientras el Dr. Wallach fue a la Universidad de Missouri para estudiar agricultura y veterinaria, estaba determinado a resolver este misterio nutricional. En la clase de química orgánica, el Dr. Wallach tuvo otro descubrimiento, de que los minerales son necesarios para el sostenimiento en la vida y las reacciones en el cuerpo. Con su estudio de agricultura, el Dr. Wallach sabía también que estos mismos minerales faltaban en la tierra y en nuestra dieta. El Dr. Wallach sabía que era algo importante. Después de recibir su título de bachiller en ciencias de agricultura en 1962 y su doctorado en medicina veterinaria en 1964, comenzó persiguiendo a las respuestas que él sabía traería una vibrante salud y buenestar para todos los seres vivos en la tierra. Estudió enfermedades ocasionadas por defensas nutricionales. Comenzó a trabajar como asistente de patología veterinaria. Realizar hasta 25 topias de animales diariamente. Investigó la ingesta de minerales en culturas vivas. Viajó a África para tratar y salvar los animales exóticos y especias en peligro de extensión. En 1970, fue invitado por Marlon Perkins para participar en un estudio del Instituto Nacional de la Salud sobre la Ecología, la Contaminación y la Preservación de los Vegetales y Salud de los Animales. El gran estudio es en lo que el Dr. Wallach se concentró por los próximos 12 años. Con el paso del tiempo, el Dr. Wallach realizó miles de autopsias de animales, a través de 454 especias, incluyendo 3,000 seres humanos. Su trabajo fue incluido en 70 artículos de revistas especializadas y 15 capítulos de libros. El Dr. Wallach también comenzó a trabajar en su propio libro, Las Enfermedades de los Animales Exóticos, la gestión médica y quirúrgica que ha sido recomendado por el Instituto Smithsonian como un texto de fundación para todos los zoológicos. Los descubrimientos del Dr. Wallach todavía se usan para reducir enfermedad degenerativas para mejorar la fertilidad y aumentar la longevidad de los animales exóticos y el ganado. Pero lo más importante es que después de miles de autopsias de animales y humanos, el Dr. Wallach adquirió el funcionamiento interno de los habitantes de la Tierra. Lo que descubrió fue una tendencia casi universal. En todas las especias, los minerales fueron la moneda de la vida misma. Poco después de esta revelación, el Dr. Wallach identificó el primer caso de fibrosis quística en un monorhesus. Nombró la defensa del selenio como la causa desafiando la creencia establecida que la enfermedad era genética en la naturaleza. Las conclusiones del Dr. Wallach se encontraron con resistencia, ya que la NIH y los medios de comunicación trataron de silenciar su descubrimiento y de acreditar sus calificaciones. Sabiendo que sus descubrimientos podrían ayudar a millones de personas si tenía calificaciones adicionales, a la edad de 40 años, el Dr. Wallach decidió convertirse en un doctor naturopático. Después de recibir su ND, Dr. Wallach inició una práctica y comenzaron a adoptar sus fórmulas nutricionales veterinarias para uso humano. Estas formulaciones, como su mineral tot y líquido, funcionaban tan bien que sus pacientes le dijeron a todos y pronto su consultorio estaba atendiendo 50 personas diariamente. Con la capacidad de la clínica al máximo, el doctor se dio cuenta que necesitaba un sistema que le permitiera ayudar a más personas. Información era la respuesta por enseñarle a los demás cómo lograr y compartir una vibrante salud. Podría quitar todas las limitaciones y ayudar a millones de personas. El Dr. Wallach creó un seminario de educación para la salud llamando a los médicos muertos no mienten. Su cassette fue tan poderoso en los Estados Unidos que vendió 150 millones de copias sin el beneficio de los medios de comunicación social. Con los médicos muertos no mienten, el Dr. Wallach por último tenía una forma de ir directamente al público con su propia información sobre la nutrición. Información que él sabía que podría mejorar dramáticamente su salud. Pero para el próximo gran avance fue el verdadero cambio de las reglas del juego. Lo que permite a nuevas personas sanas a lograr calidad de vida. Todo por ayudar a los demás. Gracias por ver el video.